Bienvenidos a Juega Mesta, yo soy Mando, vamos a jugar Dead Light, no va a estar candela en esa serie porque esta serie la jugué yo solo en Twitch, estamos ahí todos los días por cierto de 10 y media a 11 en delante de la noche para que se den la vuelta todos los días, bueno no todos los días, de lunes a viernes, ahí estamos si les gusta el video no olviden suscribirse al canal y acompañarnos en la noche en Twitch ahí para cotorrear en Big Y, si se fijan en la serie va a haber chats donde la raza estuvo ahí cotorreando y pues ahí estamos así que espero les guste y ya vamos a darle ok, aquí la vamos a ocupar porque ya vi que salen un chingo remate y remate me empezó a abrir bien cabrón el control, no sé por qué me imagino que es por el ruido que hace la shotgun cuántos más son ay no traiga el tirapichas estaba chiplando, el otro puto no vino ok, ahora sí creo que si le disparo a uno quiero que venga el que está allá bueno, vamos a matarlo y vámonos, vámonos, súbete ahí vienen zombies mierda, quítate, 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 corre, 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 corre no no, la pistola, no, no Shotgun topalo Uy, ya tenemos ahí la barricada Tómalo, pendejo ¿Qué hará esos locos? No van a pasar de ahí, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que subir Ah, viene por acá Vamos a poner la pistolilla No, vamos a dejar la shotgun Y si ocupamos la pistola, pues la cambio Pero es mejor tener preparada la shotgun Por si se nos vienen varios Ahí no agarra Ok, los llamamos y brincamos Aquí vamos a matar a este wey No ocupamos mucho Que esos weyes están ahí No pasan para acá Un informe para la actuación militar Dentro del refugio que se creó en el Seattle Parece que aquí guardábamos Ay, mucho pedo Se quitó muy rápido ¿Habrá algo para allá? No, verdad Pues ya vine Brinca, brinca, por favor Ahí está No Van a asegurarse Que quedarme con la duda Acá me cierro aquí No voy a hacer Aquí está libre Medica el kit Muy bien Muy bien Y vamos a subir al piso Este Vamos de nuevo Ah, ya Vamos de regreso Ya vamos a toparnos a este wey Al camarada Si llega, si llega, si llega Oye, pero es como que dejó aquí No al estadio Una carta dirigida al padre De uno de los pilotos Encargados de los bombarderos De la ciudad Esperanza Y palabras desesperadas Que nunca llegaron A su destinatario Ok A ver, ¿aquí qué hay? Balas, ¿no? Solo suministro de comida Que guardaron en el refugio Y que defendiéramos El bebé soldado De la ciudad Y que defendiéramos De la ciudad Y que defendiéramos El bebé soldado De la ciudad Y que defendiéramos Ok Pistola Tres balas Ah, voy con pie, voy ¿Nos ayuda lo pendejo? Ah Remate Ya, ya Relájate Ya te voy a bajar Su piche Vale Never gonna keep you up Eso se llama el logro Acabo de sacar Es otra de todos Todos los logros del juego Tienen nombres de canciones Esa es la de La de La famosa Never gonna keep you up Never gonna keep you up ¿Qué es lo que se llama? ¿Has visto? ¿Has visto? No he visto a nadie No he visto a nadie Me colgaron cuando no quise colaborar Se grabaron a Stella En algún lugar Estaban a Stella a algún lugar En algún tipo de base En algún tipo de casa En algún tipo de base Si tienen tu familia Ahí es donde están Ahí es donde están ¿Qué es lo que van a estar? ¿Qué es el punto de seguridad? Es todo una mentira, Randy No hay ningún punto de seguridad Ok, vamos a buscar Vamos a buscar Que van a curar a este vato El hospital Agárrate fuerte Voy a conseguir tu ayuda Estaré de vuelta Tampando como pueda A ver No hay nada aquí atrás No A la verga Ya me cansé Bueno Vámonos tranquilos Hay que recuperar la estamina Vamos al hospital Por los vendajes Para el Ben Más escenas del fondo Rompemos esto Aquí hay un cartelón Un folleto Sobre la nueva gripe Y las medidas Para actuar con ella Las más enfermedades Sorprendieron a nuestro cuerpo Pero siempre tenían cura Eso era lo En el pasado Ok Aquí que encontramos Una página perdida En mi diario No puedo subir Verá todavía Como que si se puede Entrar por arriba Ah no Si De hecho Tengo que subir Movo este Y ahora si subo Pensé que tenía que romper La puerta Pecadores Decía ahí En la pared Ay me imaginé Que se iba a caer Ah no le dio A la otra Ah mira Tengo un chingo De balas Fuck A ver Le voló la cabeza Es que sabes que Tengo que ir corriendo ¿No? Como que las balas Te las refileran Entre misión y misión Y misión Está bien Esperanza Es un sueño Caminando Caminante A ver La radio Dale 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 ¿Escuchen el mensaje? Ay Si voy caminando Como se tropieza Con la Dale Al último siempre lo matamos con el hacha Para ahorrar balas Es uno También cuando nada más es uno No hay mucho pedo Ay no me va a agarrar La farmacia está al otro lado Ok hay que brincar para allá Me agarro el tubo para subir por las escaleras ¿Verdad? Vamos a ver el primer que hay para acá Otro recuerdo ¿Quieres jugar conmigo? ¡Yo estaré bien! Estos recuerdos Ha aumentado tu salud ¡Ah bien! Me aumentó la salud máxima a cuatro Cuatro rayitas en lugar de tres Ahora sí Bueno ya vamos a seguir Vamos a brincar aquí al marco de la puerta Y de aquí a la escalera Este se supone que es el hueco del elevador ¿Verdad? Sí porque vienen los números de los pisos Mira estoy en el tercer piso Seguimos subiendo ¡Ay espérate había algo ahí! Ya matamos a dos Y al tercero Hachazos Recargamos Bien Y vamos a ver que había Algo había aquí Una disparatada carta del médico Que estuvo investigando la enfermedad en el hospital Según sus palabras La enfermedad nos hace inmortales Esto tengo que moverlo Y vamos a ver Y vamos a ver si hay algo aquí Entonces nos subimos aquí Y de aquí llegamos acá arriba ¿No? Excelente Otra radio Y vamos a brincar Es que había algo a huevo Otra identidad Carnet de identidad Ah no Dos balas de la shot Lo apague A ver Aquí hay que bajar a huevo Vamos a traer Todos los posibles Para Shotguniarlos Son todos Su pinche madre Esa es potencia No mamadas Quedó uno vivo Ah la verga Llegó otro por atrás No lo vi ¿Qué pedo? What the fuck? Se quedó como que Ganchado en la tabla ¿No? ¿Vieron eso? Lo hice así La pinchecha Se quedó como que Ganchada Aguas Se siguen saliendo Lo que más es que No van a dejar de salir Así que lo mejor Es irnos ya La chingada Ok Vamos a recargar Armas Aquí recargamos La pistolilla Recargamos La shotgun Y No hay necesidad De curarnos Estamos llenos Aquí hay algo Más y más cintas De ese médico loco Uy Uy wey Rápido ¿Para acá? No Es para arriba Además para arriba Pensé que se iba a romper La madera Para arriba Para acá Ahora sí A ver Hospital San Tomas 5 de Julio 86 Está actualizado Ese es un zombie ¿No? Un zombie Engachos Chinga Tu madre Ahí bien le di Me cansé Me cansé Ahí mero Remate Remate Sí, sí Ya sé Déjame De reposo ¿Qué hay aquí? Un recorte De la revista científica Science and Medicine Que habla acerca De la aclinación De seres humanos Uno de los temores Cíticos que el artículo Contempla Sería el Empobrecimiento De nuestro patrimonio Genético Aún más Pateamos Para atrás Shotgun Shotgun ¿Era ya cargado? ¿Qué pedo? Recarga Recarga Es uno Es uno Es uno ¿Qué pedo con esa mitad? Las sombras han bloqueado mi camino A ver Había recargado este pedo ¿Qué onda? Ah, es que me morí ¿Verdad? Por eso Ahí está Ha cargado Ok, hay que brincar Vengan para acá Para que se caigan Acá 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 Oh Todos En parte Yo creo que está bien Que se caigan O sea Si fuera un zombie Así Idiota Ve el güey Y nomás va y camina No se fija Si hay piso O no Nomás va hacia él Ah, chingada O sea Aquí es para regresarme ¿Y dónde están los medical supplies? ¿Qué? Aquí está Aquí está Antibióticos Vámonos de aquí Ok Ahora de regreso A poner los medicamentos Al buen ven Aquí encontramos La carna de identidad De una desconocida Su nombre Carla L. Homolka Muchas gracias por haber visto el video Si te gustó No olvides suscribirte Dejame un comentario Algún like Sugerese algún juego Que quieras que juegues Ya sea retro De Steam Lo que quieras Con mucho gusto Lo estaré subiendo Te dejo aquí Los banners Y aquí arriba Te dejo Lista de reproducción Video sugerido De YouTube Y el carro pasado también Y es todo Nos vemos Hasta la próxima